Hoy estamos acá en el cierre del curso de agentes comunitarios en salud rural, en donde se anotaron cerca de 15, 16 personas y lo están terminando 12. Tenía una exigencia de reunirse una vez por semana, de forma itinerante, en diferentes localidades de acá del Santoral, durante casi un año. Lo que hace es trabajar en cuestiones de prevención y de promoción a la salud y termina con la presentación de un proyecto donde cada uno de ellos, en su grupo, de acuerdo a las localidades, plantear un proyecto de trabajo a nivel colectivo y comunitario. Apoyamos con traslados en la organización y con la articulación con los participantes en las diferentes zonas. Apoyamos porque nos parece fundamental todo lo que tiene que ver con el asociativismo en lo que es la construcción de estas propuestas vinculadas con lo que son los agentes comunitarios de promoción de salud en las comunidades rurales. Lo que nosotros tratamos es como de capacitar a la población en cuestiones de la salud y la construcción colectiva de la salud. Y en ese sentido, bueno, se trata de capacitar en brindar herramientas de cómo reflexionar sobre los problemas de salud en la comunidad, también pensar proyectos que puedan mejorar la salud de la comunidad. Soy bastante solidaria, me considero, entonces me pareció una forma de poder ayudar a la comunidad. Y la parte quizás de poder como acceder a la gente, ¿no? Saber cómo llegarle. Era una temática que resultaba interesante, sobre todo el desempeño en la comunidad. Todas las posibilidades de problemáticas que pudo haber en una comunidad se manejaron. Y ahí fue que a medida que pasaban los distintos talleres, se veía la posibilidad de que, bueno, se podía aplicar, hacer de nexo con algunas instituciones, a tener una mejor convivencia, a tener una sociedad mejor. Y bueno, para mí fue muy positivo. ¡Gracias!